Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí! 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 ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotras! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Arriba! ¡No nos juntamos! ¡No nos juntamos! ¡No nos juntamos! ¿Cuál es? ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Ale! ¡Nos apuramos a punto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Colombia! ¡No nos juntamos! Ciudad держa la Sil afinamiento ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡HaVEIGA! ¡Nico! ¡Nico! ¿Cómo estás, Nico? ¡Vení, Nico! ¡Cerrá acá, cerrá acá! ¡Basa! ¡Sacálo! ¡Bien, bien! Bien, bien, bien. ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos!